Me parece que cada una de las medidas que han mencionado son importantes en un contexto que para distintos productores les es favorable o no, digamos. Pero básicamente me parece que lo que hay que tener en cuenta es que la crisis tiene dos puntos de vista. Uno es una cuestión de precios y otro es la cuestión climática que agrava. Esto va en conjunto a los paquetes de políticas importadas que se imponen a través de los tratados de comercio. Los costos que vienen de la ONU, los costos se duplicaron y evidentemente eso, yo les escuchaba atentamente la nota, muy ilustrativa. Y la verdad que cuando, si bien el 15 al 17% de los comerciantes, digamos, esa rentabilidad no les alcanza y hace peligro que puedan llegar a desaparecer el sistema. Yo quiero decir con todas las letras que esta actividad no tiene una rentabilidad. que supere el dígito. Es decir, cualquier rentabilidad dentro del sector lechero no supere el dígito en lo que es la ganancia o es la utilidad al final del ejercicio. Bien, para aportar algo a este debate, vamos a escuchar a un economista del GERAL, a Juan Manuel García, que nos habla un poco de cómo se distribuyen o quiénes ganan en esta cadena de la leche. El valor, digamos, de la leche que consumimos, para simplificar, se distribuye un 20% a los tambos, un 30% a la industria, otro 30% a la oncomercial, es decir, super, despensas, etc. Decían que conviene que vendan el maíz o la soja antes que darle de comer a las vacas porque no se produce, no se transfiere la renta en valor agregado de la leche, sino en pérdida. La industria, yo calculo que también está con algunos problemas, hay que pensar que se ha caído el mercado de exportación, el consumo interno está también complicado en Argentina, el socavo de la industria regional. Así que yo entiendo que la industria también la está pasando mal y el eslabón comercial es siempre un incógnito. Todo se está abriendo a esas políticas. Como decíamos, el 30% hoy...